Música Somos todos de 10 y uno de 20.000. Vamos a meter sus pernos y vamos a meter sus pernos por este lado. Ahorita vamos a poner así. Deja nada más que entre primero la alberga y las esternas nosotros que vamos a hacer de alberca. ¿Ves? 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 Com bomberos. Ahí están los pernos de la planta. Ahorita hay nada más. Seguimos con la hidratación. Los pernos de ahí nada más. ¿En la planta? Sí. ... Y aquí están los pernos de objective. Así, los ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue lo que pasó, Joel? Bueno, aquí lo que tenemos es un incendio de plástico básicamente tarimas con las que mueven el material de producto terminado y materia prima es un espacio de aproximadamente 100 por 100 por 50 y por lo pronto puro plástico es lo que ya está confinado y ahorita ya está controlado el incendio. ¿Cuántas pipas? ¿Cuántos elementos? Ahorita tenemos 20 elementos de bomberos, aproximadamente 40 elementos de las brigadas de aquí de la planta y trabajadores diversos y están llegando aproximadamente más de bomberos. ¿Cuánto tiempo lleva el incendio? El incendio tenemos desde las 11.45 aproximadamente 10.45 perdón. ¿Está controlado? Ahorita está controlado. ¿En cuánto tiempo se estima que se puede extinguir? Ahorita aproximadamente 4 o 5 horas más debido al tipo de material que tenemos. Muchas gracias. Bien, escuchamos a Joel Estrada Castillo, él es el jefe del departamento de bomberos. Nosotros vemos allá dentro donde se encuentra la columna de humo como algunos de los compañeros del heroico cuerpo de bomberos del municipio de Chihuahua están haciendo su trabajo para tratar de combatir este incendio. aquí llega otra unidad como dice el coordinador de bomberos el incendio está controlado pero ellos tienen que seguir cuidando pues que no se extienda y extinguiéndolo por completo.